Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿De qué me estoy riendo? Porque es que ya es la cuarta o quinta vez que intento empezar estos 10 minutos contigo Jesús y contigo que estás rezando y es que me cambio de casa y está aquí al lado el Carrefour y es que no para de ding dong ding, hoy tenemos la pescadilla y venga y vuelvo a grabar y otra vez y entonces intento recogerme, que es lo que te ha animado también a veces a ti, a pesar de que esté la pescadilla muy barata, de que la del Carrefour, de que el otro grita, de que el niño, tal, la mama para arriba. Quiero meterme, Señor, en conversación contigo. Sé que estoy contigo, Señor, que tú me escuchas, que me ves, que me oyes. Te quiero. Y bueno, no sé cómo estarás tú. Hoy pido especialmente por ti también para que recuerdes en tu cabeza y corazón que Dios está contigo siempre, a pesar de todo el follón, bueno, a pesar, no, en todo el follón que puedas tener hoy en tu cabeza, en tu día, en tus semanas. Imagino que te pasará a ti también. Hay semanas más duras, por lo que sea. En fin, a mí me ha pillado también alguna de esas. Últimamente, más funerales que bautizo o te cuentan más problemas que alegría, se tuercen algunos planes, un encontronazo con una persona que te pone más tenso que la cuerda un pozo. En fin, vamos, lo normal. No es que hay, pobre tico. No, no, lo normal que te pasa a ti, me pasa a mí y ya está. No te pilla más cansado también las cosas. Y esto es lo que hay, ¿no? Por eso, por eso procuro pegarme más a ti, Jesús, que eres mi fortaleza, que eres mi esperanza. Así nos lo dice hoy San Pablo. Por naturaleza estábamos destinados a la ira. Te pone ahí tenso como la cuerda del pozo. A la ira como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Estáis salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús. Nos ha sentado en el cielo con Él. Qué bueno eres, mi Dios, qué bueno eres. Y, ¿sabes? Me he puesto a pensar, a hacer memoria de cuántas cosas buenas me ocurren o me han ocurrido. Y sólo puedo darte gracias, a pesar de que eso es que a veces parece que se te junta todo lo malo en un día, ¿no? En una semana o en un tiempo, ¿no? Cuántas cosas buenas también me ocurren, gracias Dios mío. Y mira, también en la Biblia he encontrado un puñadillo de momentos duros que han sufrido un giro totalmente inesperado para bien y que me ayudan a fortalecer mi esperanza y mi confianza en ti. Fíjate, tenemos a Abraham con, no sé, porrón de años, hay un chorrón de años que tiene y todavía no tiene hijos. Tenemos también al pobre José, acuérdate, que lo venden sus propios hermanos, que lo tiran a un pozo, ahí, que luego es vendido como esclavo. Tenemos a Moisés en una circunstancia que es el mar delante y detrás el ejército del faraón que los va a arrasar. Momentos tensos, estamos contando aquí, momentos difíciles, con poca esperanza de futuro. Jericó, ciudad amurallada. Ojo a la muralla, cinco metros de altura, dos de anchura, foso de ocho metros, ¿no? Y todos los enemigos lanzándole al pueblo elegido flechas desde arriba, ¿no? Chum, 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 chum. Tenemos también a Gedeón. Tiene enfrente un ejército de 135.000 madianitas. Gedeón solo tiene 32.000 mozuelos soldados. Bueno, pues, el señor le deja solo con 300. Tenemos el famoso David contra el bicharraco de Goliat. David, además, que era un mozuelillo joven, ricitos, ojos azules, delgadito, ahí, todo muy mono, contra la cacho bestia de Goliat. ¿Te acuerdas de Susana contra todo un pueblo y acusándola malamente, bichos perversos, estos abuelos? Iba a morir y estaba a punto de ser condenada a muerte. O tenemos a los tres jóvenes metidos en un horno, ardiendo, echando fuego. Asidrak, Misak y Abdenagos ya están metidos y tapados, ¿eh? Ahí están. Y ellos dicen, nuestro Dios nos salvará. O no, pero lo que ocurra no me quitará de mi fe en Dios. Tenemos a Jonás, que lo han echado al agua, que lo han tirado en un mar, en una tormenta. Y para más, Inri se lo come una ballena. Tenemos a Herodes, matando niños. Tenemos al pobre Jairo, que su hija se muere. Y tú, Jesús, te entretienes con una señora con flujo de sangre ahí. Pero no te entretengas, Señor. Mi hija se muere. Dejaste Jesús morir a Lázaro. Tú moriste en una cruz. Te dejaste torturar y matar. ¿Por qué te tienes que ir? En definitiva, tú puedes poner muchos más, ¿no? Pero ves, situaciones donde dices, ¿dónde está Dios? Qué desesperanza, ¿no? Y luego vamos viendo que Dios actúa cuando tiene que actuar. Esta frasecita que me gusta, típica esta de Paolo Coelho, pero bueno, que puedo aprovecharlo. Nunca pongas un punto y final cuando Dios ha puesto una coma. Porque las cosas acaban como y cuando tú, mi Dios, decides. Porque así, si ahora cogemos estos mismos hechos que acabo de contarte y vemos cómo acaban, te sorprendes y te vas llenando de ilusión. Sara, también mujer de Abraham, dio a luz y Abraham tuvo una descendencia innumerable con más de ciento y pico años. O lo años que sean, se contaban de otra manera. El mar rojo se abrió delante de Moisés y su pueblo y luego el ejército del faraón quedó inundado en esas aguas. Y Jericó, la del pedazo muralla, cayó solo con las trompetas de los abuelillos que tocaban alrededor. Y por si no conoce él, se pusieron. Dios pidió que los ancianos tocasen trompetas. Dice, pero bueno, que tenemos aquí a los muchachos tirándonos flechas. Tú toca la trompeta y danza alrededor de la muralla. Pues se caen las murallas. Y Gedeón, con sus trescientos hombres, dio una buena paliza a los ciento treinta y cinco mil madianitas sin sacar la espada, con jarrones y antorchas, ¿eh? Así. Y una piedra le bastó a David y le cortó la cabeza. Y los viejos cochinos de Susana también acabaron con la cabeza rodando por el suelo. Y los tres jóvenes danzaban dentro del horno echando chispas. Y Jonás acabó saliendo de la ballena y convirtió a Nínive. Y Herodes reventó lleno de gusanos. Y el banquete de las cinco mil personas. Y la hija de Jairo se levantó. Y Lázaro resucitó. Y tú, mi Jesús, saliste vivo de la tumba. ¡Buah! Anda que no hubiera venido bien aquí una musiquilla de esas de película épica. Pero no, eso solo sabe mi amigo experto, el hermano Allende de los males, don Innoto de la pérfida Albión. Este nuestro querido inglés. En fin. Bueno, en el mundo tendremos tribulación, penas. Pero no perdáis la esperanza, porque vuestra tristeza se convertirá en gozo y nadie os la podrá arrebatar. Todo lo que me pides, mi Jesús, es que creamos y confiemos en ti, que te dejemos hacer. Y yo te digo hoy, te animo a que se lo digas. Jesús, confío en ti. Desata, desata las manos de Jesús. Ese Jesús, confío en ti. ¿Cuánto te gusta? Lo sé. ¿Cuánto te gusta? Aunque lo digamos con la boca pequeña y no me fíe del todo, pero dilo. Dilo, porque eso no solo irá haciendo que tu cabeza y corazón, voluntad, vayan entendiendo que tu fortaleza, única fortaleza y descanso están en Dios, sino que al abrir tu corazón con esas palabras, el Espíritu Santo va actuando en ti sin que tú sepas cómo, aunque tú no estés haciendo nada. No olvides las pruebas de su amor. Te conozco perfectamente, no puede decir el Señor a ti y a mí. Antes de morir en la cruz he podido ver todas tus debilidades, las tuyas, las tuyas, todas tus bajezas, las mías también, todas tus caídas, mis caídas, todas tus traiciones. Y conociéndote también, tal como eres, he juzgado que vale la pena dar la vida por ti. Por ti y por mí ha dado la vida, a pesar de todos los pesares. Tu mirada a Jesús es una mirada amorosa, afirmativa, que ve el bien en nosotros, el bien que somos, y que Él mismo nos concedió al llamarnos a la vida. Un bien digno de amor, amor con mayúsculas, del amor más grande. La cruz, que parecía un fracaso a los ojos de quienes esperaban en Jesús, se convierte con la resurrección con tu vida, Jesús, en el triunfo más decisivo de la historia. Enciende tu fe. No es Cristo una figura que pasó. No es un recuerdo que se pierde en la historia. Vive. Jesucristo ayer y hoy y siempre. Y tiene prisa. Tiene prisa. Está deseando llegar y encender de nuevo todas las almas, una a una, una a una. No intuyes que cuando parece que la cosa se desmorona es cuando más actúa Cristo. Déjale actuar en tu alma. Ve a visitarlo, físicamente si puedes, ante el sagrario, y dile que le quieres y que confías en Él. Jesús confió en ti. Nos sigue diciendo San Pablo, y eso es una oración que podemos hacer tú y yo ahora con Él. Que el Dios nuestro Señor Jesucristo, que tú, mi Señor, Padre de la gloria, nos dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerte. Ilumina los ojos de nuestro corazón para que comprenda cuál es la esperanza a la que me llamas, cuál es la riqueza de gloria que das en herencia a los santos, a ti y a mí, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, de toda potestad, de toda fuerza, de toda dominación, por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. ¡Qué grande eres, Señor! Madre mía, esperanza nuestra. No permitas que tus hijos perdamos la esperanza jamás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este errático de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.